Antes que nada quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social. Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura. Pinochet armó un plebiscito para perderlo. Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó. Entonces, ¿para qué esta campaña? Para crear conciencia. Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Entonces, la alegría sola. Hay más alegre que la alegría. Nada. Nada. No arcoíris. ¿Un arcoíris? Es una burla. Perdón, estamos haciendo algo mucho más serio que eso. Esto es un lavado de imágenes. Yo quiero un jingle. El rojo, de los radicales, del comunismo. De la socialismo. Chile, la alegría, ya viene. ¿No hay manera de parar esta peña sola? Sería un escándalo. El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros. No conseguimos ni un artista, ministro. Están todos condenados. ¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire? Y los van a meter presos. Eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente. No, no. La elección está completamente controlada. No es que uno menos en uno de todos. Cuida a tu hijo, güey. Juan, denunciamos a esta hueá. Estoy hasta la madre de tu puta denuncia. Esto no es tuyo. Mi alegría, René, es distinta a la tuya. Tengo un poquito más de respeto. Hay mucha gente importante involucrada, güey. No se ha tan divo. Esto es una lápida. Esto dejó de ser una campañita. Guzmán pasó a ser materia de Estado. No se ha tan divo.